Música Antes de continuar con este trayecto que tenemos Quiero hacer una mención muy especial Nosotros, ya de grandes y arriba de la bicicleta Ya nos queríamos subir a la barredora O estábamos en espera del abastecimiento Para tomar agua, para comer una fruta Pero hay alguien que en verdad Nos dio un verdadero ejemplo de interés De fuerza y de fe para poder llegar a ver a la Santísima Virgen Podríamos hablar de un ciclista especializado O que viene año con año Pero quiero hablar, más que nada De lo que es el futuro de Tultepec En la viva muestra de un pequeño De un niño Que el día de hoy no se subió a la barredora No se subió a ninguna camioneta Y hoy llegó entero a ver a la Santísima Virgen Un reconocimiento muy especial Los ciclistas, los ciclistas, los ciclistas Los ciclistas, los ciclistas Los ciclistas, los ciclistas, los ciclistas, los ciclistas De igual manera vamos a echarle una porra a los maratonistas Y ahora esta porra está con todos los peregrinos Orgullosamente de Tultepec ¡Una, dos, tres! ¡Cirquimón a la bimbomba! ¡Cirquimón a la bimbomba! ¡A la río! ¡A la pago! ¡A la bimbomba! ¡Sumtepé! ¡Sumtepé! ¡A la taza!